Y la campaña electoral en los Estados Unidos sigue pendiente de lo que vaya a pasar con el segundo debate presidencial. Hay que decirlo, el primero entre los dos que van a ser los competidores el próximo 5 de noviembre, porque el debate que existió hasta aquí en junio fue con Biden representando a los demócratas, Biden ya bajado de esta contienda. Bueno, había una fecha fijada ya en los tiempos en los que era Biden el candidato demócrata que era 10 de septiembre. Una fecha pero que no terminaba de cerrar la cadena. ¿Por qué? Porque los demócratas querían entonces y siguen queriendo ahora que la cadena sea ABC, que en principio es la que llevará adelante este debate. Pero Donald Trump no está convencido con la cadena. Entre otras cosas porque es una cadena, y en esto tiene razón Trump, muy volcada a favor del Partido Demócrata, como ya había sido la cadena donde se realizó el primer debate, CNN. Trump quería, por supuesto, Fox News, una cadena mucho más favorable a él que a Kamala Harris. Lo que sucede es que Kamala Harris está creciendo en las encuestas y Kamala Harris no se siente tan cómoda como Trump debatiendo. Por lo tanto, como tiene todo para, de alguna manera, ganar Trump en un debate y Harris no se sentiría tan cómoda, quien está poniendo las condiciones es la candidatura de los demócratas. Que no solo quieren que sea ABC, sino que además están queriendo cambiar las reglas, queriendo, por ejemplo, establecer la posibilidad de una réplica automática. Bueno, esto está haciendo que Trump esté reconsiderando si presentarse o no en este debate. Así lo decía él ante una pregunta que le hicieron en una conferencia de prensa. ¿Y qué? El esposo y el todo. ¿Qué tipo de deal es eso? Quiero tener una debate fair. Y, you know, ellos pueden preguntarme a mí tófos. No me importa. Creo que he escuchado todos los de ustedes. He escuchado todos los días. Pero creo que es muy unfair. El único peor de la red 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 de la red. Creo que es peor que CNN, peor que NBC, que es muy difícil de acreditar. Y CBS es probablemente el mejor de la red de la red de la red de la red de la red. Fox es el mejor, pero el otro lado. Agregue con los mismos rules. No sé, no importa para mí. I'd rather que tenga que verlo. Pero el acuerdo fue que sea el mismo que lo hubiera pasado. En ese caso, lo hubiera mutado. No me gustó el último último, pero lo hubiera bien. Si le preguntó a Biden cómo lo hubiera, lo hubiera bien. Y creo que debería ser el mismo. Nos acordamos con los mismos rules. Los mismos rules y los mismos especificaciones. Y creo que eso es probablemente lo que debería ser. Pero están intentando cambiar de la red de la red de la red de la red de la red. Porque ella no quiere debate. Ella no es una buena debatadora. Ella no es una persona inteligente. Ella no quiere debate. Claro, este es un poco el planteo de Trump. Que dice, incluso, yo quería que los micrófonos estuvieran abiertos. En el debate de CNN los micrófonos estaban cerrados. Parecía que se encaminaba la situación hacia una repetición de las mismas reglas. Pero ahora la campaña de Harris quiere hacer algunos cambios. La sensación con las encuestas que siguen marcando una ventaja para Harris, por lo menos en la encuesta a nivel nacional. Y una paridad muy grande en la encuesta Estado por Estado. Pero con una tendencia que para Trump es un poco preocupante. Porque de tener mucha ventaja pasó ahora a estar contra las cuerdas. Y sabiendo Trump que tiene quizás más para ganar que para perder en un debate en cualquier circunstancia. Muy probablemente termine teniendo que aceptar las reglas que proponga Kamala Harris. Pero no desista de debatir. Porque eso probablemente sería toda ganancia para Kamala Harris. Así que hay que esperar un poquito. Pero me parece que el 10 de septiembre va a haber debate. Habrá que definir bien con qué reglas. ¡Gracias!